Música Directivas de la Fundación Aurelio Llano Posada y del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia de la UIS adelantaron una visita en el Carmen de Chucurí con el fin de evidenciar los avances en el proceso de formación de los alumnos del Alma Mater que se beneficien con el programa de becas de la ONG La beca consiste en pago de matrícula y toda la manutención, transporte, fotocopias, alimentación, en parte alojamiento y todo lo que el muchacho necesite Como contraprestación los becarios de tecnología agroempresarial o de tecnología agropecuaria deben cumplir requisitos básicos y diseñar un proyecto de impacto social que le brinde a cada alumno la posibilidad de generar desarrollo Como todo estudiante becado, como todo beneficiario de un programa de becas, el estudiante primero que todo debe tener un buen rendimiento académico El promedio no debe bajar de 3.5 para los estudiantes que están en nuevos convenios 3.8 Y además de eso deben presentar un proyecto a la fundación Donde lo que se busca con este proyecto, que ojalá fuera un proyecto de tipo productivo Es que el muchacho empiece a generar sus propios ingresos y se pueda asegurar su permanencia en su zona de origen De pronto disminuyendo el riesgo a que se venga y se desplace hacia la ciudad Que se convierta en un desplazamiento económico y social y que pueda generar allí empleo Lebrija, El Socorro, San Vicente de Chucurí, Barbosa, Sabana de Torres, El Carmen del Chucurí Así como San Alberto Cesar, son los municipios de procedencia de los 76 alumnos huizbecados por la fundación Aurelio Llanos Posada Los jóvenes ahora tienen la responsabilidad de que el agro colombiano y que el sector rural colombiano salga adelante Porque si bien es cierto hay políticas de Estado que lo que pretenden es desarrollar el agro Los jóvenes actuales tienen que estar involucrados en todos esos procesos de desarrollo Si queremos que el agro colombiano se desarrolle de la manera como se quiere Porque cuando no hay vinculación de las comunidades en los desarrollos de la política pública Entonces simplemente nos quedamos como simples actores extras de la película Para la UIS el aporte que se brinda al área rural en las zonas de influencia del alma mater es evidente Lo cual ha llevado a crear programas profesionales desde el Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia La tecnología agroindustrial de la UIS busca que la persona en el campo, que el productor agropecuario Empiece a mirar su trabajo y su proceso de desarrollo con una expectativa más grande hacia el desarrollo de empresa rural El objetivo final de la visita adelantada al Carmen de Chucurí permitió evidenciar los resultados de un grupo considerado como modelo Toda vez que desde allí los niveles de deserción son mínimos, lo cual demuestra la aceptación del programa académico La deserción de este grupo prácticamente se ha llevado a cero Cuando nuestras deserciones en primer semestre son bastante altas A raíz del compromiso que le genera estar trabajando y tener ese apoyo Las deserciones se nos han ido disminuyendo donde contamos con financiación Recomendaciones muchas, tal vez la otorgada por la experiencia resulta más válida Por haber sido forjada por los propios beneficiarios del programa Yo utilizaría las palabras de una estudiante en este momento Tenemos y que en alguna ocasión frente a estas expectativas decía Que ellos que necesidad tenían de venirse a la ciudad a buscar futuro Si la universidad está yendo hacia ellos Que si la universidad está saliendo de sus sedes centrales, de las paredes de Bucaramanga Y está yendo hacia ellos, que ellos que necesidad tienen de venirse a buscar lo que no se les ha perdido